...en la investigación. Y cayó una red de tráfico de personas en Guayaquil. Según las investigaciones de la Fiscalía, la organización pedía hasta 15 mil dólares a quienes deseaban llegar a Europa. Hay tres personas detenidas. La organización señalada por el tráfico ilegal de personas funcionaba en el aeropuerto de Guayaquil, José Joaquín de Olmedo. Se procede a la detención de tres personas, dos funcionarios públicos y una persona civil, los cuales están involucrados en una red de tráfico ilegal de personas. Según las investigaciones, ellos alteraban la información en los pasaportes registrando movimientos migratorios falsos. En los pasaportes originales y esto les permita mayor facilidad de ingreso a los países extranjeros. Según la policía, el modo de operación empezaba en una mujer de civil que podía cambiar información de las personas en instituciones públicas. Luego ella contactaba a un policía quien confirmaba los datos y se los daban a una funcionaria de migración para facilitar la salida de personas del país. Cada persona coge un monto, por decir, la persona que hizo poner el sello coge 800, la persona que ingresó al sistema coge 500 y así, o sea, se van distribuyendo el dinero. Según lo establecido por las investigaciones, hay personas que pagaron desde 8 mil hasta 15 mil dólares para viajar a países europeos. La fiscalía continúa con el proceso investigativo y habla de la pena por el delito que se está investigando. Por tráfico ilícito de migrantes, cuya pena va de 7 a 10 años. Ese tiempo estarían en prisión, pero los defensores de las personas involucradas expusieron sus argumentos. Nunca ninguna persona puede ser culpable hasta que no se compruebe lo contrario, obviamente. Desgraciadamente está siendo procesada, cuando en realidad al parecer ha habido una bien organizada maniobra o banda. Según las investigaciones, son más de 50 personas las que lograron viajar de forma ilegal. Emilio Zamora, Gama Noticias.